Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Marcela Camacho, fungo como vicerrectora de la sede de La Paz y hoy quiero conversar sobre nuestro balance del 2022. Como logro importante de la sede hay varios que ustedes irán escuchando a lo largo de esta presentación. Yo me quiero enfocar en la impronta intercedes que tiene nuestra sede, desde su gestación, desde el esfuerzo colectivo para formular los seis programas de pregrado con los que contamos el día de hoy y el trabajo de los grupos gestores hermanos en otras sedes, la llegada de docentes de varias sedes de la universidad para ponernos y hacer nuestra puesta en marcha, la colaboración de docentes de otras sedes en la valoración de nuestro concurso docente y el apoyo de varias sedes también para que podamos en este momento estar construyendo nuestra etapa uno de la fase dos de infraestructura. En lo que respecta al año de estudios generales, tenemos que resaltar cómo se ha fortalecido el proceso de nivelación, más como una construcción de competencias para el aprendizaje basados en proyectos, en preguntas y en enfoques territoriales según esas demandas que tiene el territorio. Hemos consolidado la lengua materna como una base para otros lenguajes, como lo puede ser el lenguaje matemático, el vivo, el trilingüismo y la programación. Asimismo, la formación ciudadana se ha fomentado en los fundamentos de ética, universidad y sociedad, derechos humanos y equidad y construcción de PACs en pequeñas escalas. En lo que respecta a la construcción de conocimiento, nos hemos apoyado fuertemente en el desarrollo de las ciencias sociales y las ciencias experimentales como esa estrategia de llegar al laboratorio y de tomar datos y pensarnos e idear los nuevos experimentos que necesitamos para comenzar a construir las soluciones que el territorio necesita. La retención de nuestros estudiantes en el año de estudios generales está alrededor del 98.5% con un promedio académico de los estudiantes en 4.2. Nuestra aula de laboratorio territorial extendida tiene un amplio enfoque de armonización de nuestros ejes misionales y se ha fortalecido enormemente por el diálogo que hay dentro del aula con los semisueros de investigación, con los grupos de investigación, con los procesos de investigación y extensión que actualmente en la universidad se comienzan a relacionar. También ha sido muy provechoso el ver cómo los proyectos con enfoque territorial, la transformación cultural, la enseñanza en el aprendizaje, en diferentes estrategias, en basada en proyectos, en basada en preguntas, en basadas de casos de estudios nos han mostrado cómo los procesos de co-evaluación han sido exitosos. En últimas, en este último año desde la dirección académica hemos entendido nuevas características del modelo académico y del proyecto académico y comenzamos a relacionarnos con esta aula, esta aula laboratorio territorial extendida como una nueva aproximación a lo que queremos de la universidad que aprende. El sistema de ciencia, tecnología e innovación de la sede de La Paz se ha estado fortaleciendo en los últimos años. Para el 2022 pasamos de cinco grupos de investigación a diez grupos de investigación. Tenemos actualmente 22 semilleros de investigación, de los cuales tres son intercedes y desde el interior de estos semilleros y de estos grupos se ha manejado lo que es el aula extendida, lo que permite generar escenarios de aprendizaje mucho más dinámicos, más robustos aquí en la sede de La Paz. Y este fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación de la sede ha permitido también vincular muchas comunidades a nivel regional, lo que ha permitido estructurar e ir creciendo en lo que desde la dirección de investigación estamos fomentando y es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación del Caribe, que nos permitirá a futuro, en un corto plazo esperamos, poder responder a las retos y demandas a nivel regional y a nivel nacional y fortalecernos en lo que es la innovación y el emprendimiento. Bueno, el 2022, un año más para seguir haciendo realidad el Laboratorio de Innovación Académica de la novena sede de la Universidad Nacional de Colombia en La Paz. En general, en los diferentes componentes, en el presupuesto de funcionamiento, inversión y proyectos de investigación y extensión, la sede administró recursos por 70 mil millones de pesos. Entre ellos, 25 mil millones corresponden al presupuesto de funcionamiento, que es todo lo que nos apalanca el funcionamiento de docentes, administrativos y la operación de la sede. Por otra parte, terminamos de ejecutar recursos del plan de desarrollo anterior por 4 mil millones de pesos y el inicio de proyectos del nuevo plan de desarrollo. Y lo de hito importante dentro del 2022 fue el inicio de la construcción de nuestra fase 2 y a ello corresponden recursos gestionados y financiados en territorio y recursos de la Universidad Nacional. Para el proyecto de fase 2, en general, hay un monto estimado del proyecto de 80 mil 300 millones de pesos y de ellos, en el 2022, ya un compromiso de 31 mil millones de pesos. Entonces, en esa línea, la universidad, la sede, sigue haciendo su apuesta en la región, consolidando y haciendo realidad este proyecto. Los trabajos en el Aula Laboratorio de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, han permitido la apropiación de conocimientos a través del desarrollo de prototipos, como lo son una máquina de tensión para cabello y el desarrollo de diferentes materiales con aplicaciones industriales, como un biocuero a base de fique y biocompuestos para el control de plagas en árboles, los cuales son utilizados próximamente para propuestas a través de semilleros que llevan y que van orientadas a generar un impacto en la región y, a la vez, enriquecer la vida académica de los estudiantes. El año 2022 es un año que recoge logros desde la sede de La Paz. El más importante, el aporte que hoy hacemos a indicadores como el Año de Estudios Generales. En la sede de La Paz llevamos ya seis prototipados del Año de Estudios Generales en sus tres ejes principales de lenguajes para aprender, de construcción de ciudadanía y de entender cómo construimos conocimiento desde la cultura académica. Y, por supuesto, muchos otros más en esa impronta intercedes y en nuestra construcción y ampliación de infraestructura. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.